El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel, es mucha pero lucha y se desangra Por la fe que no lo engaña Uno va arrastrándose entre espinas en su afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se quedó sin corazón Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega Un amor que lo engañó Vacío ya de amargo, de llorar, tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si yo pudiera como ayer Querer simple sentir Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño Los cerrará con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos, los perversos, no escondieron mi vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si yo olvidara esa que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Tu amor Uno va arrastrándose entre espinas en su afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se quedó sin corazón Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega Un amor que lo engañó Vacío ya de amargo, de llorar, tanta traición Si yo tuviera el corazón Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si yo pudiera como ayer Querer simple sentir Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño Los cerrará con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos, los perversos, no escondieron mi vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Se olvidará esa que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Tu amor No me abrazaría tu ilusión No me abrazaría tu el corazón No me abrazaría tu el corazón